No digas que no te quiero, cada rato prenda amada Como te digo mi cielo, que estás muy equivocada Si por tenerte me muero, morirme no cuesta nada Te adoraría desde el cielo, como en un cuento de hadas Ábreme el pecho y consigues un corazón que te ama Un corazón que te adora, un corazón que te llama Y un corazón amoroso que tu presencia reclama Ábreme el pecho y consigues un corazón que te ama Un corazón que te adora, un corazón que te llama Y un corazón generoso que tu presencia reclama Te quiero como el llanero Quiere a su linda sabana, te adoro como el estero Vive adorando las aguas, como el recio cabretero Quiere el rumbo y su tonada, como el límpido lucero Adora la madrugada Ábreme el pecho y consigues un corazón que te ama Un corazón que te adora, un corazón que te llama Y un corazón amoroso que tu presencia reclama Ábreme el pecho y consigues un corazón que te ama Un corazón que te adora, un corazón que te llama Y un corazón generoso que tu presencia reclama Y un corazón generoso que tu presencia reclama Y un corazón que te ama